Votado en el año 1910, este velero parodia es un gran fragmento de la historia de la industria náutica argentina. Con sus velas de tipo cangrejas y su noble madera, parece resistirse al implacable paso del tiempo. Estuvimos con Pirulo, que es un personaje adorable del río y él nos cuenta toda su historia. Hoy estamos a bordo de un barco con muchísima historia, construido en el año 1910. Don Laureano II, ¿cómo llegó a tus manos? Bueno, llegó a las manos de mi padre comprándolo en un remate judicial en la prefectura de San Isidro, antes del año 40. Y bueno, ahí lo compró y lo empezó a restituir todo, lo llevó para Núñez con los dos hermanos de él, a vela, achicándolo y ahí lo restauró todo. Al tiempo lo modificó, le hizo la cabina, una cabinita más baja que la que tiene y le hizo dos cuchetitas. Para nosotros que éramos chicos como mi mamá, me pongo mal. Contanos sobre la construcción de esta embarcación, ¿qué tipo de madera se utilizó? Todavía tiene algunas tablas originales, o sea, las primarias que está al lado de la guilla, que son un tablón de 7 metros de largo, original de 30 centímetros de ancho, todo el apacho. Contémosle a la gente un poco de las dimensiones generales que tiene. Bueno, las dimensiones generales son 6 metros 70, 2.30 de manga y tiene un calado de 40 centímetros. Con una vela a cangreja, con el pique arriba, las velas tenidas de marrón con tanino, que eso no existe más. ¿Por qué no hablamos del motor, que no lo mencionamos? ¿Qué motor tiene? Tiene un hispano suizo de 1910 con magneto, que mi sobrino quería reformarlo para que no le demos manija. Y bueno, le puso arranque eléctrico y le da media vuelta, que da el volante y ya está en marcha. Una de las cosas importantes es que a bordo se encuentra tu tercera generación. Sí, la verdad que sí, que es un orgullo. Claro, que sigan tus pasos. Por supuesto, que lo van a seguir porque ellos le están enseñando inclusive a los hijos de ellos todo esto, y el amor que tienen que tener por esto. Esto no tiene un amor monetario, esto tiene un amor de tradición. Y esperemos que los chicos, cuando sean grandes, los sigan manteniendo y si no, Dios dirá. Es un gran legado. Por supuesto, y si algún día no continúa más, no quisiera que esté en otra mano. Quisiera que esté en el río La Plata, allá bajo el agua. Quisiera que esté en el río La Plata, allá bajo el agua.